Entonces, en este video queremos revisar los componentes principales de la pistola, mostrarle lo rápido y simple que es romper esta pistola por completo. Y luego queremos volver a armarlo, destacando algunas de las técnicas importantes que se deben usar al volver a armar para que se junte rápida y simplemente. Así que Chris, ¿por qué no pasas por romper esta pistola? Para nosotros es muy simple, como dije Nick, así que primero comenzaremos con nuestro tapa de aire y el conjunto de cámara mixta. Luego desmontaremos más fácilmente no el conductor para quitarlo, simplemente sacarlo y tu tapa de aire está con tu cámara mixta. A continuación, quitaremos nuestro colector de manguera. Esto es solo uno, un perno aquí abajo. Relájala eso. Vamos a medir lo que vendrá con eso. El perno está capturado para que no se caiga. Así que ahí está nuestro colector de manguera. A continuación, quitaremos nuestro cartucho. Esto es solo un simple cuarto turno. Lo haremos bien de inmediato. A continuación, haremos el ensamblaje de la tapa trasera en este. Asegúrese de que su parada de seguridad esté en la posición de pulverización, como ves aquí, a las 12 y 6 en punto. Simplemente deshaga tu gorra trasera, se desprende así. A continuación, sacaremos el pistón de aire. Simplemente puedes empujar el frente y eso simplemente se sale así. Así que eso es básicamente todo. Todas las partes principales del arma están tomando parte de este punto, ¿verdad? Eso fue bastante rápido. Todo muy simple. Bien, así que volver a armar, ¿es tan simple? Tan simple. Sí. Un par de cosas que son un poco diferentes del desmontaje. Lo señalaré. Primero, empezaremos con nuestro pistón de aire. El pistón de aire está enclavado. Verás dos ranuras y puedes colocarlo a 180 meter de distancia, pero debes asegurarte de que estén básicamente en las 6 y 12 ese oro. Un identificador fácil. Lo que me gusta hacer cuando lo estoy armando, es asegurarme de que el alfiler en la parte posterior, si es horizontal así, simplemente se alineará. Y ahora sabes que tus ranuras están alineadas, aparecerá directamente así. ¿Quieres empujar eso completamente hasta donde va? Exactamente. Exactamente. Y luego, mientras lo sostenga, el pulgar o el dedo, puedes poner tu cartucho y encajarlo, y luego simplemente seguir empujando hacia atrás, y ahora está encajado. Así que mientras empujas hacia atrás, deslizará un poco ese pistón. ¿Quieres tener una pequeña resistencia en el pistón con tu mano, pero no impedir que se mueva? Que eso es correcto, Nick. Sí. Luego pondremos la tapa de la oreja trasera de nuevo, y verás una ranura que es tú, tu conjunto de seguridad allí atrás. La ranura se alineará con el pasador en el pistón de aire. Así que póngase eso. Entonces, para que la ranura se alinee correctamente con el pistón de aire, siempre es importante colocar su cartucho de estilo de conexión profesional en el primer lugar. Que coloca el pistón en la ubicación exacta para que la tapa trasera funcione sin problemas. Mucho más fácil. Sí, sí. Ahora es. Es posible poner la tapa trasera sin el cartucho, pero es posible que tengas que mover la caja de seguridad. Detenga la seguridad un poco hasta que se encaja, y luego puedes encadenarla todo el camino hacia atrás. Pero esta manera es más fácil como mencionaste. Sí. Ahora volveremos. Haremos nuestro colector de manguera, este artículo de sal. Una nota aquí. ¡Ay! Hay algunas pruebas de bolas aquí que simplemente detiene cualquier residuo si tienes el colector de manguera desaparecido. Para que cualquier residuo aquí no sale del colector y cree un desastre. Y cuando lo ensamblas, estas carcasas de verificación, básicamente abrieron esas bolas de verificación a un gran flujo de fluido. Así que están cargados de resorte. Así que sentirás algo de resistencia mientras empujas esto hacia abajo. Te mostraré aquí. Mira que esos son los resortes que desencajan esas bolas de control. Así que cuando me guste, solo sostengo con mi pulgar, lo mantengo bajo. Y luego puedes tirarlo con tu conductor de nueces. Y eso es todo. El último conjunto de cámara o cámara mixta tiene un alfiler y un alfiler de reloj. Lo verás aquí mismo, en la posición de las 12.0. Asegúrese de que sea a las 12.00 porque hay una ranura y ese cartucho es para orientación que está alineado. Pon eso una vez más muy importante. Usa tu controlador de tuercas y apriétalo hacia abajo. Por lo tanto, es un poco diferente de nuestras otras armas, donde la tenacidad de la tapa no era tan importante en esta pistola como hablaremos en otro video, donde detallamos la cámara de mezcla. Es crítico en esta pistola ajustar esa tapa de aire con el accionador de la tuerca, porque estamos sellando la parte trasera de esa cámara de mezcla y la única forma en que sella esto con una tapa de aire adecuadamente ajustada. Es correcto. Sí. De acuerdo. Así que pase por los componentes principales del arma. Vamos a examinar más detalles sobre todos esos componentes en el futuro video. ¡Gracias por ver el video!